El evento en Japón fue, de lejos, el mejor evento de Juventud de México organizado. Ahora, Argentina tiene un reto muy grande porque realmente competir con Japón va a ser difícil. Pero yo creo que primero lo pueden hacer, pueden hacer un país, aunque hay un torneo que sea tan bueno. Pero yo creo que Argentina va a dar otra cosa al torneo. Una cultura argentina del rugby con toda su estructura de club. Y creo que realmente tienen que dar un toque argentino al evento. ¿Cómo la IRB confía en una unión en la cual estuvo en convocatoria de acreedores hace algunos años y ahora está saliendo adelante? Pero ¿cómo es que le confiaron la tamaña responsabilidad que es organizar un mundial? Bueno, Argentina, la IRB siempre trabajó bastante bien con la UAR. Y eso, desde hace dos años, hay que decir que estamos muy cerca de la UAR. Estamos haciendo un trabajo muy bueno y realmente estamos valorando muchísimo lo que está haciendo la UAR ahora con el planal, con el plan de juego. Y es una colaboración muy muy buena. ¿Cuál es la expectativa que tiene la IRB sobre el torneo? Bueno, el torneo primero tiene que tener un estándar de una cualidad que sea tan bueno como en Japón. Al lado de eso, lo que a mí me gustaría es que se lleguen en los estadios y que acabemos en una final con 40.000 personas. Eso es lo que me gustaría. Pero al lado de eso, lo que espero es que toda la gente de la serie escritoral, pero también de Córdoba, de Buenos Aires, que vengan a los estadios a ver los partidos y que disfruten realmente de este show de rugby que vamos a tener.